La sierra, Córdoba, un paraíso para algunos, una tortura para otros. La industria del carbón arrasó con el bosque nativo y, a pesar de todo, deja algunos elementos de este elemento, llamado carbón, que tiran las industrias. El carbón, llamado por los lugareños, carbonilla o carbón de pequeño tamaño. ¿Para qué usarlos? En los distintos hornos del baradrillo los tiran. Entonces, una forma de aprovecharlos es mediante una zaranda, nos quedamos con el carbón. ¿Para qué podemos usar el carbón? Para utilizarlos como mezcla. Siete partes de carbón, tres partes de tierra y dos partes de arena, una parte de cal y media de cemento. Dos o tres baldes de agua, todo adentro del trompito. ¿Qué podemos lograr con esto? Mega ladrillos. Y la construcción de la loza que estamos haciendo en este momento. Por favor, camarógrafa, puede subir y firma al geneso de esta obra. ¿Cómo dijiste, Mariano? Que no es una loza. Es una carga para aislar el techo. Bueno, y los ladrillos se pueden usar para de todo. Bueno, sí, los ladrillos también, pero no aguanta como una loza. No aguanta el peso, pero sí es aislante. Y lo mejor es que obtiene menos peso que usando piedra. Claro, muchísimo menos. Casi el 72% menos. Alrededor. Ahora vamos a ver el gallinero, a ver cómo queda. Bueno, estos bloques son de este material. Según Mariano lo llamó, carburidón. Los bloques de carburidón tienen múltiples usos. Y ahora vamos a ver un incipiente de construcción. ¿Cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Tiene filmando o está? Sí, está filmando. Ah, joya. Acá con bloques de carburidón, Mariano Raffo hizo un gallinero. Esta es la construcción. Una incipiente de construcción con los bloques de carburidón.